¡Felices, contentos, orgullosos! ¡Felices, contentos, orgullosos! Que hay muchas novedades que contar, que vamos a poner alguna carta boca arriba de inmediato, pero antes, antes de contaros de qué va la noche de hoy, déjenme que en nombre del equipo, en nombre de esta casa de Canal Sur, que en nombre de los que nos dejamos la piel por asomaros hasta la Andalucía, que nos hace sentir muy orgullosos y orgullosas, os demos las gracias de corazón, porque el pasado 28 de febrero, el pasado día de Andalucía, nos han hecho batir todos los récords. Por uno de los días de Andalucía, más vistos de los últimos años, por cientos de miles, se congregaban asomándose hasta Santa Casa, su casa. La casa de todos los andaluces y andaluzas para compartir con nosotros todo lo que nos hace sentirnos parte de una familia grande, de una familia con muchas cosas que contar y que disfrutar. Queridos miembros del jurado, si el 28 de febrero ha sido un día de celebración y de felicidades, de todas las felicidades que se merece Andalucía, hoy vamos a vivir una noche de las muy, muy bonitas. Miren lo que ya hay, sentado en la florinata del mejor jurado de la historia de la televisión. Mariola Cantarero, Antonio Canales y Don Jesús Reina. No hay que ser muy observador para ver que hay una silla, en este caso la silla que normalmente ocupa Pastora Soler, que hoy va a ser ocupada por alguien que nos encanta tener aquí. Y para poner esta carta boca arriba, como os decía, viene aquí quien no puede faltar nunca, María Villalón. ¡Buenas noches! ¡Guapa! ¡Muy buenas noches! ¡Maraya! ¿Qué pasa? Hoy hay una visita de las muy bonitas. Pues sí, hoy ocupará y además se estrenará como jurado en Tierra de Talento, alguien muy especial que nada más llegar nos va a regalar una actuación espectacular rindiendo homenaje a alguien que nos dejó hace 30 años y que es una de las grandes figuras y grandes voces de nuestra copla. Él nos va a cantar por Miguel de Molina. ¿Y quién es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Miguel de Molina, una de las figuras revolucionarias, una de las figuras contestatarias que hoy hace 30 años, un 4 de marzo, murió en Argentina, murió en Buenos Aires, murió en el exilio. Sí. Porque, bueno, pues porque no fue fácil para Miguel de Molina seguir en una España sombría y oscura en la de aquel momento, Antonio. Pues la verdad que no. Lo que ocurre es que él siempre llevó a España en su casa, aún viviendo allí. Ya de mayor ya no quería volver porque ya tenía un trocito de España en su lugar. Yo conozco mucho a su sobrino, a Alejandro Salades, que es el que tiene todo lo que quedó de él. Todo el museo, sus blusas. O sea, y me ha contado muchísimas cosas, le llama el tío. Y, bueno, pues me ha acercado mucho a su figura. Así que él siempre llevó a España en su corazón porque hizo un trocito de la Argentina que era España. Amén. Hoy, recordando a ese malagueño ilustre de Miguel de Molina, vamos a abrir esa puerta grande a un grande, a un buen amigo. Os doy otra pistita más, en mi caso, de más paisano y maestro. Alguien que conoce bien estas tablas, que conoce bien Tierra de Talento porque ha venido a regalarnos su arte, su música y su cariño muchas veces. Sí. Ha venido como invitado especial, ha venido como sorpresa, ha venido de muchas maneras, pero nunca había venido con la responsabilidad de encender o dejar apagadas las estrellas. La puerta grande se abre para Manuel Lomba. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 No creas por eso que te traicioné No, no cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso que yo no pagué No te pío, no me llevo Entre esta pared de ojos sepultados Penas y alegrías que te doy me diste Y esa olla que ahora pa' otros lucirán Bien pagado Si tú eres la bien pagado Porque tus besos compré Y a mí te subí, te da Por un puñado de pared Bien pagado Bien pagado Bien pagado Fuiste mujer Bien pagado Bien pagado Bien pagado Fuiste mujer Ay, bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste, bien pagado. ¡Bravo! ¡Olé! ¡Enorme! ¡Olé la banda, eh! ¡Qué bien! ¡Olé, olé! ¡Qué bien todo bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Bravo, bravo! ¡Manuel Lombo! ¡Qué maravilla! Así me gustan los arranques. ¡Qué suerte, qué lujo y qué regalo más bonito tenerte hoy! Me gusta, además de disfrutarte encima de un escenario siempre, me parece que llenas el escenario como nadie. Eres un montón de cosas que siempre terminan en el buen gusto y la elegancia. Muchas gracias. Pero hoy te veo una mirada especial, hay un brillito que no sé si es de nervio, de ilusión, porque... Yo creo que es una mezcla de todo. A pesar, yo creo que también me hacéis un regalo precioso, invitándome, teniendo la oportunidad de interpretar por primera vez esta bien pagada, que es un tema que no había hecho nunca y que hoy ha surgido de manera mágica, porque yo siempre digo que cuando vengo aquí ocurren cosas mágicas y con unos musicazos increíbles, además de encontrarme en una tesitura nueva hoy, que es la de sentarme en esa silla. Y bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque aquí ya se sabe que lo que prima es la calidad y que, bueno, pues de todo lo bueno hay que elegir lo mejor, entonces eso siempre cuesta un poquito. Así que a ver... Pues quién mejor que nuestro lombo para unirse ahí a Antonio, a Jesús y a Mariola. Mira cómo están hoy tus compis, mira qué nerviosa está Mariola Cantarero. Mira cómo está Mariola Cantarero. Está hoy, ella quiere mucho a su amiga y pastora, muchísimo, pero hoy está con que está aquí en lombo. Bueno, está ella loca. Ella está loca, ella está como una niña chica. A ver... Que tiene usted una debilidad con el lombo. Sí, es verdad, yo no tengo por qué no decirlo. Además, es que desde que lo conozco él ha hecho que yo este género lo ame más y lo valores más y... Yo se lo digo con mucho cariño, pero siempre, siempre me ha parecido que es el tenor de los flamencos. Qué bonito. Él tiene una elegancia, una manera de transmitir, una manera de cantar, porque además es un estudioso de la técnica, o sea, incansable. Él sigue estudiando, sigue buscando, sigue... Y para mí su colocación es que es maravillosa y cada vez me sorprende más, cada vez me gusta más. ¡Y estoy babeando! ¡Qué bonito! Ahora te has chucho, ahora te has chucho. Vamos a sacar las trompetas largas. Total, ¿eh? Porque toma posesión oficialmente de su silla en el jurado de Tierra de Talento, don Manuel Vázquez Lombo. Por favor, por favor, don Manuel. ¡Qué bien te va a quedar esa mesa, hijo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Maraya! ¡Qué maravilla! Mira qué bien te queda el botón, la mesa, las estrellas. Te quedan muy bien. Y hasta esa carilla como del que va un poquito en examen. Es decir, vamos a ver... Un poquito la tiene, ¿eh? Vamos a ver qué plan hay aquí hoy de si sí o de si no. Hoy, María, no te quiero... Nos quiero relajar a ninguno de los cuatro. Manuel, por muy amigo que seamos, tampoco te los queremos poner fácil. Hoy lo van a tener ustedes complicados para decidir quién sí y quién no, porque hoy viene la noche de las cargaditas. Hombre, por supuesto, tenemos una noche muy variada, pero todo lo que tenemos es bueno. Mira, hoy vamos a actualizar el libro de los Guinness, el libro récord de los Guinness en Tierra de Talento, porque hoy nos visita el concursante más pequeñito de toda la historia. Él tiene siete años. ¡Siete añitos! Además, viene con un instrumento, viene con un instrumento que es más grande que él. Viene a tocar el acordeón. Además, vamos a tener un bailado flamenco que está enamorado de tu arte y de tu talento, Canales. Vamos a disfrutar de una soprano que ha compartido escenario incluso con Carlos Álvarez. Vamos a tener flamenco, cantado en árabe y muchas sorpresas más, que vamos a ir desvelando a lo largo de la noche. Me gusta la nochecita de hoy. Muy variada. Vaya tela esta séptima edición. Así que prepárate. Como viene el otro día, teníamos al concursante más veterano, 85 años, hoy al más joven. En esta séptima edición, rompiendo récord. Llevan ese intervalo de 7 a 85. Pero nos reímos nosotros la cara del Monopoly, que el Monopoly dice de 0 a 99. Tiene usted 112 años y quiere venir a Tierra de Talento. Aquí lo esperamos. Esta es su casa y aquí lo esperamos. Queremos seguir batiendo récord. Queremos seguir batiendo récord. Por arriba y por abajo. A mí me da mucho coraje siempre. El Monopoly dice de 0 a 99. Me imagino yo la abuela allí con 100 años. Abuela no puede. No puede, abuela. Que no puede jugar con nosotros. Abuela, pon aquí la caja por si tiene fichita o algo que no puede jugar con nosotros. Miren, lo de que hoy es día grande, ya están viendo que no es broma ni una exageración. Los ingredientes están casi todos sobre la mesa. Vamos a empezar a ver desfilar por la puerta grande a muchos y grandes artistas. Pero hoy tenemos la visita de unos amigos que son una de las embajadas más hermosas de Cádiz y Andalucía por el mundo entero. Llevan 20 años en la música. Cada vez que tienen un hueco en sus apretadísimas agendas pasan por aquí. Hoy vuelven a hacerlo. Es un placer abrirle las puertas de Tierra de Talento y serán un ratito a nuestros adoradísimos Andy y Lucas. ¡Bravo! Bueno, bueno. Alguien se emociona mucho en el público. ¡Hoy! ¡Hay Andy Luquibes! ¡Hay Andy Luquibes! ¡Ya ha levantado y se ha vuelto loca! ¡Pero bueno! No se lo esperaba, ¿eh? ¡Uh, llorando y todo! ¡Digo, digo, digo! ¡Oh, llorando y todo! Bueno, vas a ver bien cerquita, ¿eh? 20 años de Andy y Lucas que vamos a celebrar aquí con ellos. Eso va a ser dentro de un rato. Ya lo hemos contado todo, querida María Villalón, o casi todo. Casi todo. Porque así, aquí y ahora comienza la séptima de las misiones de Tierra de Talento. ¡Disfruten! Hoy vienen a celebrar sus 20 años de carrera Andy y Lucas. ¡Qué! ¡Vamos allá! Mira, Manuel, qué bonito va a empezar esto para ti. Mira, mira qué bonito, ¿eh? Primer concursante en el que ustedes se van a enfrentar a esto de las estrellas. Miren qué bonito lo que nos va a cantar. Ofréceme una habitación en el Rich. Eso no lo quiero. Algunas joyas de Chanel. No las quiero. Ofréceme una limusina. ¿De qué me valdría? Quiero amor, diversión, buen humor. No es tu dinero lo que me hará feliz. Quiero morir con la mano en el corazón. ¡Qué bonito! Se ha superado. ¡Qué precioso! Todo esto vamos a disfrutar en esa canción hermosa. Je vais en un perfecto francés porque trae el repertorio de un artista que además aúna dos de sus grandes pasiones. Cantar y viajar. Nos vamos hasta París. Nos vamos, si queréis, hasta la puerta de Saint-Pierre en el barrio parisinísimo de Montmartre. La leche que Montmartre sería la traducción literal aquí. Porque ahí, en la iglesia de Saint-Pierre, fuera, en un vídeo callejero de una actuación callejera, una artista cantaba. Subía a las redes y al poco tiempo se convertía en el éxito mundial de Zaz. Con repertorio de Zaz, con Jevé. ¿Han puesto ustedes de cara como Zaz? Como si fuera cosa de margarina con salada de lata grande. Que también, que también. Buena mantequilla salada, pero es con dos Zetas, Zaz. Con Zetas. Dos Zetas, Servicio Andaluz de Salud, Zaz, el Zaz. Ella es de Sevilla, hoy con Jevé, hoy con Zaz. Ella es Aire Montero, disfruten. Hola, mi nombre es Aire, tengo 31 años, vengo de Sevilla. Bueno, después de haber pasado por muchas partes del mundo, pero al final estoy aquí, en esta tierra de talento. Yo en el mundo del canto comienzo más o menos a la edad de los 13 años. Primero empiezo componiendo y luego había que buscarlo una melodía a eso. Y así surgió. La fusión musical es algo que me ha atraído desde siempre porque para mí es la búsqueda de la identidad. Porque es que me encanta mezclar. Y de ahí que haga mucha música electrónica mezclada con folk. Me considero una persona muy viajera, muy aventurera, que le encanta siempre tener nuevos retos y nuevos horizontes por alcanzar. Así que os animo a todos a viajar y a descubriros. Esta noche vengo a Tierra de Talento a darlo todo, a superarme a mí misma y a conocerme un poquito más. Así que espero que lo disfrutéis de todo corazón. Tierra de Talento a darlo todo, a superarme a mí misma. ¡Gracias! 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 ha llegado y además me ha llegado en un momento en el que le ha llegado también a mi compañero porque hemos pulsado los dos a la misma vez, eso tiene un significado y sobre todo tu presencia en el escenario, porque además yo cuando te he visto salir y te he visto algo, ese tocado muy como Anita después el fandango que yo creo que hace, no sé, es una manera original diferente y que yo creo que tu actitud ha puesto un plus a tu música, enhorabuena Muchísimas gracias Manuel reconoce que aquí ha habido poder de la música, pero vámonos con el poder también de las palabras porque cuando hay algún idioma foráneo, Mariola siempre apunta y hace bien Tu estrella encendida Como buena soprano No, a ver, es que es muy importante, además el mensaje de esta canción es muy importante que se entienda con un francés bonito como ella lo ha hecho, yo creo que es muy trabajado también, pero sobre todo me ha gustado porque era muy fácil imitar a la intérprete de esta canción porque además tiene una personalidad muy potente y sin embargo tú has hecho muchos giros distintos, hacía variaciones sobre la misma canción que a mí, la verdad es que ha habido un momento cuando menos esperaba que yo pudiera la estrella, me ha gustado porque era dulce, era íntimo, era muy bonito, si tengo que poner algún pero me gustaría algo más de timbre en algún momento la voz, se desdibuja, pero por lo demás, enhorabuena A mí me ha encantado, a mí me parece que has hecho algo imposible, que es lograr ser absolutamente clara y sutil al mismo tiempo y después me gusta mucho que le has dado tu sello a este tema, pero has mantenido la esencia de los 30, del jazz manus, del jazz hitano, yo creo que has mantenido la esencia y creo que por ahí va también el no usar mucho timbre, creo que tiene que ver con el estilo que has hecho, esa manera casi de sugerir los tonos a veces, más que cantarlo y eso me ha vuelto loco, así que enhorabuena Antonio te lo digo, te lo digo porque me estoy imaginando a la gente en casa, uy Antonio estamos serios, que te pasa Antonio, estamos serios conozco bien a Faz, y tú has estado ahí, pero me parece que ella, lo que la hace famosa y lo que la hace viral, como bien has dicho, es que es callejera ¿sabes? ella te nota un poco una preciosa voz, pero un poco cantando como en una bóveda metida hacia adentro cuando ella, lo que menos tiene es eso, o la canción en sí, porque lo que pronuncia no quiero riqueza, no quiero rir es una canción callejera que necesito un poco más canalla, y me has sentido todo el rato un susurro ahí, que era bonita, muy bien hecha pues no ha faltado esa parte canalla, que seguramente la tienes, porque cantas muy bien, muy afinada, pero cantar por Faz hay que valorar que de verdad, tú no la imitas, que tú eres tú misma, es muy importante que seas tú misma porque ya los demás puestos están ocupados, por seres humanos, y el de Faz está ocupado por ella pero si me hace falta, que esa canción que cantas, a lo mejor en otros registros, sería diferente, no le he dado por eso porque me parece que estabas cantando, murmurando, y lo que menos tiene es eso, que es una callejera que hacía que se parara la gente en la calle cantando, y que aún sigue parándolo a nosotros entonces pues esa cosa me ha dejado, que me falta, para interpretar esta canción Ahí está la explicación, corazón loco, de cómo Antonio tiene todavía su estrella apagada yo voy a hacer lo que me toca, voy a hacer lo propio, que es contaros cuál sería el desafío de Aire en el caso de que esa estrella tornare a encendida Aire, aquí hay algo que te va a seguir haciendo viajar, nos vamos contigo a dar una vuelta por el mundo Eso me interesa En tu próxima visita queremos que abandones Francia para ir a Galicia, Irlanda, Gales, Escocia ¿Se atreve usted con la música celta? Sí, por favor El tocado nos vale El tocado nos vale Si puedo contratar hadas decoristas, sí Uy, hadas decoristas Yo hago lo que me toca, que es activar la cuenta atrás, son los segunditos que tiene Antonio Canales para decidir qué hace con su estrella, si la enciende, la unanimidad estará ahí Esto ha sido susurrado, ella tiene el timbre, esto lo ha medio susurrado por el estilo Venga Antonio Por su estilo de cantar esta canción ¡Dale! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Pero Aire Montero, cinco estrellas, unanimidad Música celta, música celta Yo entiendo que la música celta, yo estoy feliz, encantado con que Aire siga con nosotros Ella también, te emociona un poquito Sí, sí, sí Pero tanto te gusta la música celta, Mariela Me encanta, os lo juro, es que todo lo que suena etéreo y volátil, así como fantasioso Es que me encanta esa corona, me encanta, yo tengo que soñar con esas cosas Antonio, ¿crees que hay timbre y que lo descubriremos en la siguiente? Mis cómpis al final me acaban de convencer y la corona y ella al hablar de las hadas fue dicho Voy a dejarle, quiero escucharla otra vez ¡Sí! Aire Montero, cinco estrellas, unanimidad, así arranca esto ¡Puerta grande! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Chupi! Vamos a ver Antonio Que para mí que tú tenías claro que encendía la estrella cuando faltaban 10 segundos y apuraba sin mucho él Hasta que quedaba uno nomás Antonio, que te tenemos calado Antonio, no nos hagas de sufrir, ¿eh? Que está hoy el lombo con nosotros estrenándose No vayas a dar días, Antonio, ¿eh? No vayas a dar días, ¿eh? Durante la actuación me he sentido súper arropada por los músicos Nerviosa, no te voy a decir que no, muy nerviosa Pero bueno, también con muchísimas ganas de poder por fin traer este proyecto al público Escapa con esa sutileza y esa manera de hacer las cosas de manera dulce, sensual De poseer absolutamente todo el escenario y todo el auditorio sin moverse del sitio Canales, realmente estaba destacando algo que es que es justo el objeto de nuestro grupo Que es hacer una versión lo más distinta posible a la original Luego he pensado y digo, pero bueno, ha sido valiente Así que le voy a dar y vamos a esperar en el desafío a ver cómo lo defiende Voy a trabajarlo muchísimo porque es algo que prácticamente no he hecho Pero le vamos a dar caña, sobre todo al idioma Pero sí Llega el momento de las tablas en el escenario Llega el momento de la silla de NEA Llega el momento de su majestad El baile flamenco ¡Olé! Momento para el baile Y se me van los ojitos para Antonio, obviamente Pero de riojillo un poquito también para el lombo Porque tú hiciste, te acuerdas tu Beyoncé aquí, tu single lady Te he pegado aquí un Beyoncé Aquello trajo cola, ¿eh? Que dará para la historia, que dará para la historia Hay un gif maravilloso en redes Tú pegándote ahí un single lady, estupendo Antonio Nos vamos Nos vamos de nuevo a seguir recorriendo Nuestro bendito territorio, nuestra bendita Andalucía Y es el momento de asomarnos con muchas ganas a la Sierra de Málaga Nos vamos hasta Alcaucín De Alcaucín viene nuestro bailador Os voy descubriendo cartas Nuestro bailador que tiene 14 años Baila desde los 4 Déjenme que les cuente algo Él bailaba en Alcaucín Se formaba en Alcaucín hasta que hay un momento Que quería más Y se va hasta Málaga Se va a formarse al conservatorio De Pepa Flores en Málaga Miren la cara de Antonio Canales Le empieza a sonar la historia Él desde los 4 años está bailando Ahora tiene 14 Y en medio, además de en su conservatorio Ha recibido clases magistrales de grandes bailadores y bailaora Le va sonando la historia al maestro Canales Porque Antonio Canales conoce a este niño mucho y bien Y lo ha tenido en sus manos Lo ha tenido dándole clases Le ha montado baile Le ha dado formación Antonio, no sabías que él iba a aparecer por la puerta No lo sabía Esto dice mucho no solamente de ti Sino también de ellos Que no se han puesto en contacto Ahora nos contará Porque creo que es uno de los niños Me está escuchando Y no quiero yo deshacerme mucho en halagos grande, grande Pero probablemente uno de los niños prodigios O llamados a ser grandes en el baile Con 14 años Está siendo mimado y atendido Porque está llamado a ser grande, grandísimo Él es Matías Campos Disfruten Soy Matías Campos Tengo 14 años Y soy de Arcaucí En un pueblo de Málaga A mí lo que me gusta es bailar flamenco Yo bailaba primero en una academia Que había allí en mi pueblo Cuando se me quedó chico Me fui al condenatorio de danza Peca Flores En Málaga Y actualmente estoy en tercero profesional De la especialidad de flamenco El baile para Matías lo es todo Es su vida, es su pasión Se levanta bailando y se acuesta bailando He tenido la suerte de bailar en un escenario Con el maestro Antonio Canales Con el maestro Juan Andrés Maya He podido estar también con el maestro Manoleta Allí en Granada En la chumbera Espero que esta noche salga todo muy bien Y que todos los deljuras me den la estrella Y en especial al maestro Canales ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y lo que él le dé la gana, hoy acompañadísimo con Cuadra de Lujo a la voz, Elie Heredia, a la guitarra Mario Parrana y a la percusión nuestro Javier Teruel. Maestro, con permiso, ¿puedo? Bienvenido. Antonio Espejo, que le damos a nuestro Matías. Permítanme, por favor, puertísima grande para tanto grande que tenemos, don Javier. Que no se me escape. Ahí los llevan, claro que sí. Disfrutando desde este balcón privilegiado que es asomarnos a la música en directo cada sábado. A ti las felicidades. Muchas gracias. Se va recomponiendo aunque ha terminado entero y fuerte porque 14 años le avalan. Querido Antonio, vamos a empezar por ti porque conoces bien a Matías, aunque no sabías que estaba aquí hoy. No lo sabía. Él es el canalla, él no me ha llamado ni nada. Pues no lo sé, me quedo sin palabras porque son las primeras veces que le veo en directo, aunque también ha compartido escenario conmigo. Te quiero, Matías. Y soy muy exigente con él. Yo desde muy pequeño le digo, cuando te aplaudan mucho no te fíes. Pero primero mira, antes de sentirte grande, mira a quien te aplaude. Y ya luego lo celebramos. Entonces, como siempre soy muy exigente con él, esta noche no lo voy a hacer porque me ha dejado sorprendido. Sé que ha hecho una alegría muy difícil. Luego ha hecho la bulería de Cádiz. Y sé los valores que él tiene. Desde que tenía 4 o 5 años, yo desde primera hora cuando le vi, por mi compañía y por mis manos han pasado muchísimos artistas. Que como dice la gente, no hago solo grandes artistas, sino hago estrellas que están ahí en el panorama. Cuando sale algo como él es como un brillante en bruto. Salen muy pocas veces, cada muchísimo tiempo. Porque no es que es el niño que baila gracioso, o el niño que baila gitano, muflamenco en casa. No, no, no. Esto es tomar la carrera de bailador y de danzante como si fuera un sacrificio hermoso. Es hacer un voto al dolor. Hacer un voto de conciencia al arte. Porque el baile es muy corto. El baile tiene que vivir con él desarrollándose en su cuerpo. Y no es un traje que se quita por la noche. Porque duele mucho luego en la cama. En el cuerpo y en la mente. Como alfileres. Pero la que más sabia de todas fue su madre Alicia. Que cuando tenía 4 o 5 hace todo lo que tú has dicho. Pero cuando yo veo un artista que tiene el don. El talento del compás. El talento de poder tener ese tobillo que tiene con esa edad que no es normal. El talento de ser flamenco. Yo le puedo enseñar. Pero no hay una escuela mayor que o transmites o no transmites. Y eso ya no depende de mí. Puedes coger toda la técnica que tú quieras. Puedes saber todo lo que tú quieras. Pero o transmites o no transmites. Y eso se lo dio su madre cuando lo parió. Así que hoy no lo acaba de demostrar. Y ojalá sean lo que yo pienso que era. Un gran gusto. Buenos días. Dice el maestro que antes de ver quién... Que antes de alegrarse por un aplauso hay que ver quién aplaude. En este caso, nuestro respetabilísimo público. Y además los piropos vienen por parte de alguien a quien admiran mucho, ¿no? Sí. Exactamente. Creo que suscribimos, creo, a todos los presentes. Qué bonito es escucharte. Y además con esa pasión. Manuel, habla el maestro Canales de cuando se nota, ¿no? Que a tan temprana edad hay algo muy, muy especial. A veces el escenario es muy injusto. Pero otras veces es de justicia. En cuanto se ve a aparecer, se sabe que hay algo. Yo te agradezco, Matías, además, que me hayas dado un toque de atención. Porque se me hubiera pasado la actuación y no le hubiera dado a la estrella. Y se nota que estás en el conservatorio porque, Antonio, tú además lo conoces. Se nota mucho, Manuel. Ha hecho cosas muy raciales, muy flamencas, pero cuidado que luego ha compuesto en dos o tres ocasiones. Y yo creo que con esa edad tiene mucho mérito lo que has hecho. Así que te animo a que sigas estudiando y no la hubieras. Matías. Apunta a nuestros miembros del jurado tu formación en el conservatorio. Mariola, si se tiene usted que enfundar las zapatillas, se las enfunda porque también tiene formación en ballet y también haces ballet, ¿verdad, Matías? Ballet, español, bolera, todo lo que hay. Ay, qué maravilla, Matías. Todo lo que se hace en el conservatorio. ¡Ay, qué maravilla! A mí no hay una cosa que me guste más que el clásico español. Lo que yo he visto aquí esta noche ha sido un gran bailador. Me han gustado muchísimo todos los dibujos. Yo creo que es de las veces que más largas han puesto las tablas. Cómo te paseabas, cómo eras dueño de todo. Y es impresionante. Es algo que no tiene palabras para explicar, Antonio. Así que el mundo del baile, gracias por cuidar a estas joyas y espero que en el futuro te sigamos aplaudiendo con tanta pasión. Gracias. Ese futuro lo liga a nuestro presente. De momento aquí lo vamos a seguir disfrutando. Y esta es la propuesta del programa. Matías Campos, en la siguiente fase queremos que con tu baile rindas homenaje a uno de los más grandes de la historia del flamenco. A uno de los más grandes de la historia de la danza. ¿Qué te parece bailar por Antonio Gades? Mira la cara de él. Mira la sonrisa. Matías, ¿por Gades bien? Perfecto. Pues tiene 14 años, es de Alcaucín, es de Málaga, es nuestro. Estamos muy felices. Ella forma parte de la bonita historia de Tierra de Talento. Y además estamos deseando volver a verlo. La próxima será por Gades. Matías Campos, Puerta Grande. Maestro a sus pies. Hola. Me he sentido muy bien. Porque cuando he terminado y he visto todas las estrellas encendidas, pues me ha dado mucha felicidad, ¿no? Desde que me han cogido. Yo creo que tiene la capacidad, tiene los ingredientes para revolucionar el mundo del arte, el mundo de la música a través de la danza. Porque es que su arte no se agota en los pies. Va mucho más allá. ¡Eso es! Sigue enamorándolo. Yo no sé cómo no te ahogas en tu propia sensibilidad. Señora. ¡Ole! Yo no me trao hoy el personal. Me gusta mucho. Pues Mariola, ella es soprano. Ella viene de Málaga. Ella, en una etapa, digamos, hace algunos años, cuando todavía estaba arrancando en la formación, compartió esa formación contigo en algún momento. Ajá. Ella ha llegado a compartir escenario con nuestro amadísimo, con el barítono, con don Carlos Álvarez. ¡Ole! Nuestro querido Carlos Álvarez, padre fundador de todo esto, padre fundador de todo esto al que le demos tanto en Tierra de Talento. Mariola, ella tuvo que tomar una decisión complicada, una decisión que supongo que mucha gente habrá tenido que tomar. Llegó el momento de seguir con la formación en canto y hacer el superior o aceptar la plaza fija como maestra y tener trabajo estable. Y, bueno, pues eran caminos muy, muy diferentes. Ella decidió en ese momento ser maestra, es maestra de primaria a día de hoy. Es felicísima siendo maestra de primaria. Fue la decisión que tomó. Pero el canto sigue siendo su gran pasión. Ella también está retomando los escenarios y hoy está aquí para disfrutar ella y para hacernos disfrutar a nosotros. Ella tiene 51 años, ella es soprano, ella es de Málaga, ella es Arancha Velasco. ¡Oh, mío babino, claro! Soy Arancha Velasco, soprano y vengo de Málaga. Descubro la ópera tarde, con 23 años, porque mis amigas y mi actual cuñada, pues iban a educarse la voz y dije, pues, yo también quiero. Entré en el conservatorio con 24 años y a partir de ahí, pues, me enamoré de la ópera, me enamoré de la música. Mi pasión es la ópera y los niños también me encantan. Ahora soy maestra y trabajo en un cole. Cuando los niños me escuchan, pues, yo siento su felicidad. Siento que están viendo algo diferente, algo que les sorprende. Y para aprender es muy importante sorprender. Esta aventura me la tomo como una actuación, donde yo vengo a un escenario maravilloso, donde el público es Andalucía entera y eso es un lujo. Entonces, espero que disfruten y que disfruten con la actuación. Eso es lo que yo espero. ¡Gracias! 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 Mi estrella encendidísima. No es la primera vez que yo escucho la voz de Arancha. Yo he estado en algún concierto suyo, un recitales precioso que ha dado en Málaga, y entonces sé, a lo mejor una ventaja mía, pero sé el potencial que tiene y que es un alma que irradia amor y creo que eso se transmite en su manera de cantar y creo que ha hecho una actuación muy digna y que mereces estar aquí. Y ya lo estás, estás contenta por eso porque es súper difícil llegar hasta donde tú has llegado ahora mismo en este programa. Te doy mi enhorabuena y espero realmente poder escuchar más de ti aquí. Lo que sí estoy seguro es que con ese tesón y esa manera de entregarte a la música como lo estás haciendo, vas a hacer mucho por ella y eso me hace muy feliz. Arancha, Contaba en tu presentación ese momento en el que hay que tomar la decisión de si seguir con la formación o si aceptar ese... No como si te hubiera tocado un premio, algo por lo que también habías trabajado mucho, que es conseguir tu plaza como maestra. Tú nos has dicho que es probablemente la decisión más dura de tu vida. ¿Cómo recuerdas aquel momento en el que tienes que decir si estabilidad o algo menos estable, si algo más artístico o algo más lectivo, más divulgativo, más...? Recuerdo muchas noches sin dormir, dándoles vueltas porque mi pasión es la música, mi pasión es la ópera, pero al final pues tomas una decisión, yo creo que cobarde, ¿no? porque te asegura un futuro por una serie de circunstancias personales también, pues no tuve más remedio que hacerlo, pero feliz, feliz porque me tocó vivirlo así, lo decidí así y lo tengo que asumir. Pues con la pasión que se te nota por la música y con lo dura que se te hizo esa decisión, me parece que le puedes poner otro nombre, pero cobarde desde luego no, porque también tuvo que ser valiente decir este es el paso que doy. Antonio, te escuchamos. Arancha, enhorabuena, porque de verdad eres puro amor, como ha dicho mis compañeros, se nota, sale de tus esporas y no eres cobarde tampoco, porque para hacer esa decisión hay que amar mucho y hay que ser valiente para amar. Yo por lo único que dejaría el baile sería por amor, lo que pasa que no encontré un total amor que me lo quitara, pero sí noto, me gusta mucho la ópera, no soy muy ducho en la materia, como mis compañeros, por si es un amante del lírico, de todo, ¿no? Y he escuchado a este O'Bavino, que es a su papá, ¿no? De una ópera cómica, la única cómica que hace Puccini, pero se lo he escuchado a María Calas, se lo he escuchado a Montserrat Caballé, no que las comparaciones son odiosas, pero sí, lo que no le explicamos como a otros intérpretes pequeños, nosotros que somos artistas, es las cicatrices que te va dejando el camino, esas que tú evitaste y no lo tomaste, las cicatrices son las que al final hacen a la piel del artista, entonces, esas cicatrices que no se ven, que son invisibles, que nos duelan, igual que duele la humedad cuando cambia el tiempo, a nosotros nos duele, por dentro a todos, esas me faltan en tu voz, es divina, es bella, pero le falta el callo, el callo de estar rodando, ese camino tan duro que es ser artista. Arantxa, hay que ser muy valiente para cantar lírica en un escenario con micro y a la tele, es muy difícil, muy difícil, son cosas técnicas, tu voz es bellísima, el centro es de una riqueza brutal, me encanta como te suena y más, y sin el micro, seguro que es mucho más bella todavía, seguro, ya lo es de por sí, pero ha habido ciertas cosas técnicas, por ejemplo, una frase la has roto, también porque, a lo mejor tú lo hubieras llevado un poquito más rápido, estaba muy lento, muy pesante, tu voz no es tan lírica en ciertas frases y quizás le costaba trabajo poder terminarla y ha habido momentos de butar, minarnos, eso no se puede cortar, es una cosa, no se puede cortar y hay una ligadura inmensa que no se puede cortar, entonces hay ciertas cosas que a mí me cuesta mucho trabajo haberte dado la estrella porque son básicas y me da una pena terrible porque realmente, yo de verdad lo estoy pasando fatal, porque la estrella, nada más el hecho de que esté aquí ya la tendría, porque sé lo difícil que es, entonces, bueno, no sé, a ver si el desafío y sé lo bien que lo hace, perdonadme, cuando lo estáis pasando fatal, lo que hacéis es hablar más tiempo y estáis más tiempo pasando lo fatal, perdón, perdón, estáis más tiempo pasándolo fatal, es como si lo está pasando fatal, chiquilla salda y ya, si lo está pasando fatal, Arancha, yo quiero que aquí ocurran varias cosas, la primera, que disfrutemos de este documento donde vemos a Arancha Velasco compartiendo escenario con nuestro querido Carlos Álvarez, mira, ay madre, no es maravilloso esto, no es maravilloso esto, Arancha Velasco con el barito no más grande que ha parido la historia, que es palagueño, que es nuestro querido Carlos Álvarez, así que si ahí andan compartiendo escenario Carlos Álvarez y Arancha Velasco, es porque lo de Arancha Velasco es también en cierta moda indiscutible, se enciende la estrella de Antonio Canales, esa está ahí, ahora después de esto activo la cuenta atrás, todos los argumentos están sobre la mesa y Manuel Lombo y Mario Alacantarero tienen estos segundos finales para decidir qué ocurre con Arancha en el concurso, estos son los argumentos, todos han sido puestos boca arriba, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, Mariola y Manuel que mantienen su estrella apagada, no han sido suficientes las de Antonio y Jesús, Arancha, gracias, a vosotros, enhorabuena, felicidades por hacer lo que hace, no es que nunca sea tarde, sino que nunca se ha sido cobarde, toda decisión tiene una valentía detrás tremenda por el mero hecho de haberla tomado en su contexto, en su momento, esto no es lo que marca el protocolo, no es lo que marcan las estrellas, pero hoy aquí en su casa, Arancha Velasco se va por la puerta grande. Gracias, Arancha. Gracias, Arancha. Me hubiese gustado disfrutarlo más, ha sido un poco, me he sentido fría, como que no voy a llegar a la gente, no sé por qué, todo el día esperando al momento y al final cuando llega, pues no lo haces tuyo, eso es lo que he sentido. Yo creo que cuando nos gusta un estilo musical, porque a mí nos gusta la música clásica, pero desconocemos lo que hay detrás, nos tiene que llegar mucho, 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 y a mí me ha faltado esa transmisión. Me da mucha pena que no siga Arancha con nosotros en el programa, porque yo sé que tiene mucho que dar y mucho que decir en el mundo de la música, y quiero realmente, cuando ve uno un talento así, quiero que se vaya con estrellas y sin estrellas, pero feliz. Me quedo con eso, con lo bien que me lo he pasado, lo bien que me habéis atendido y lo bien que se está aquí. Vengan, 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 porque esta silla la va a ocupar el que hasta ahora va a ser el concursante más joven en la historia de Tierra de Talento. Nos vamos hasta Jaén, nos vamos hasta un pueblo que seguramente os suene y conozcáis, nos vamos hasta Belmez de la Moraleda. Un pueblo espero que muchos y muchos conoceréis por las caras de Belmez, pero creo que a partir de ahora es muy probable que Belmez se conozca por tener entre sus vecinos llamados a ser ilustres, si no es que lo es ya, a este gran instrumentista. Jesús, tiene siete años. Lleva estudiando su instrumento desde noviembre. Acaba de empezar. Acaba de empezar. Él ha visto a su padre tocar este instrumento pero lleva estudiándolo cuatro meses, solo cuatro meses. Él viene a deleitarnos con el acordeón. Y ya puede tocar en público. Yo os cuento y no quiero ponerlo más nervioso porque probablemente con sus siete añazos ya esté detrás de la puerta grande. Su profesor que lleva dando clases treinta años dice que nunca ha visto algo así. Qué barbaridad. Qué ganas de escucharlo. En solo cuatro meses este genio va por aquí. Disfrútenlo. Siete años. Edith Piaf. Él es Manuel Vargas. Me llamo Manuel Vargas. Tengo siete años. Soy de Belmez de la Moraleda. Vengo a Tierra de Talento a tocar mi acordeón. Yo la primera vez que lo vi tocar me quedé sorprendido. Cuando le compramos el primer acordeón él nos lo pidió para su cumpleaños. Dije yo esto va a ser la novedad. Pero no, no ha sido la novedad. Siempre dedico la canción a mi abuelo porque es la persona que más quiero del mundo. Ya he venido a acompañarme y estoy muy feliz. Yo disfruto una barbaridad porque eso es lo más grande para mí. No siempre toco el acordeón, también juego a fútbol. Soy delantero y estoy en el equipo de mi pueblo. He tocado en la iglesia de mi pueblo y también he tocado en mi colegio. Pero esta es la primera vez que me subo a un escenario tan chulo. A mí me hace mucha ilusión que me vean en mi pueblo y en la tele. Mi amigo, sobre todo. Yo creo que el jurado cuando me vea se va a sorprender y si me dan los cinco está ya mejor. ¡Gracias! 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 Alejandro Romero, nuestro director musical que viene a por el acordeón. Cinco estrellas, unanimidad, taco formado, barbaridad confirmada. ¡Bravo! Querido Manuel Vargas, a tus pies. Vente, levántate, vente conmigo. ¡Madre mía! Retiro por aquí la silla mientras le doy las gracias al gran Daniel Arjona y Andrés Tomás Rodríguez. ¡Gracias! Aquí también me ha gustado eso que te lo he hecho con Manuel de... Manuel, cinco estrellas, esto está encendido. ¡Qué bueno! ¿Tú cómo te lo has pasado mientras tocabas? ¡Muy bien! Pues mira la carita de estos señores del jurado, que creo que se lo han pasado todavía mejor que tú. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Jesús. ¡Manuel! ¿Qué haces? ¿Qué te digo yo a ti? ¡Qué haces! Esto es increíble. ¡Qué talento tienes, Manuel! ¡Cuídalo mucho! ¡Diviértete con él como lo haces! ¡Disfrútalo! ¡Estabas tocando y no estabas sonriendo! O sea, este es tu juguete. ¡El acordeón es tu juguete! Sigue jugando con él mucho tiempo que nos va a regalar momentos inolvidables. Tienes un talento para la música. Yo creo que tus manos conocían al acordeón antes de tocarlo. Porque es que ha empezado a tocar sin mirar, como si hubieras nacido en el acordeón. O casi. O casi, casi. Y me ha recordado, cuando yo era chico, una de las primeras veces que toqué sentado me pasó igual que a ti. Y no me llegaban los pies al suelo. Ahora, te digo una cosa. ¿A ti te gustan otros instrumentos o...? Ya estás fichando para el violín, mi Jesús. ¿Viste? Ya estás fichando, ya estás fichando. Mi primer maestro, Vincenzo Puma, era un gran acordeonista. Pero también tocaba el violín. Y la diferencia era que el violín se lo podía llevar él a todas partes. ¿Sabes? Entonces, si quieres un violincito chico, yo te regalo uno. ¡Hola! ¿Cómo es mi Jesús fichando con el violín? Barriendo, barriendo para casa. Manuel. ¿Cuánto...? Yo he dicho antes, a ver si me he equivocado. Que llevas cuatro meses estudiando acordeón con el profe. ¿Puede ser más o menos? Más o menos. Más o menos. Y tu papi sí toca el acordeón de hace mucho tiempo y tú lo veías. Sí. Pero es que creo que tu papi ya dice o cree que lo ha superado, que ya toca mejor que él. Sí. Ese es el plan. ¡Por Dios! Ese es el plan. Es que lleva muchos años para conocerse el teclado. Y la parte de la armonización, como se la conoce, eso lleva años de estudio. Y tú realmente lo llevas natural. Sé que vas a ser un gran músico. Un gran acordeonista sin duda. Pero es que tú vas a ser un gran músico. Tú puedes ser un gran compositor, un improvisador, multi-instrumentista. Tú eres un geniecillo de la música. Que lo sepas. Manuel, te están diciendo cosas muy bonitas, pero si tocas como tocas con cuatro meses de estudio, cuando lleves un montón de años y ojalá es porque te sigas divirtiendo, esto está llamado a ser grande. Pasa una cosa muy bonita en la calle donde vive Manuel. Cuando te sales con el acordeón a la calle a tocar, ¿qué pasa? Que viene toda la gente y me aplaudito. Que se monta ahí el pinglao, que vienen todos los amigos, todos los niños, todas las niñas a escuchar a Manuel y a disfrutar de su música. Me gusta mucho tu rollo porque tú estás como tranquilísimo. Sí, sí. ¿Estás tranquilo ahora después de actuar o también estabas tranquilo antes? También antes. También antes. Este es el plan de Manuel. Quiero decir, aquí no hay nervios. ¿Nervios para qué? Si le sale como le sale, Manuel. Mira, además es tan tierna tu estampa tocayo porque, bueno, pues es que tiene siete años. Es que es increíble. Nos dicen aquí que llevas cuatro meses tocando el instrumento. ¿Tú tocas más instrumentos además del acordeón o has sido el primero, el primer instrumento? El primero. Madre mía, por favor. Yo la próxima vez que te veas te voy a regalar un violín. Tú lo vas a poner lo que tú quieras. Verás. Lo que tú quieras. Lo digo de verdad, ¿eh? Desde mi desconocimiento. Escucharme una cosa también. Como si quieres ser humorista el chiquillo, dejarlo. O bailándole el camino. Pero que lo que él quiera. O baila, baila. Le traigo yo una voz. No, no. Te digo una cosa. Se llama Manuel Vargas, ¿eh? Cuidado. Que podía haber salido con la guitarra flamenca, ha cantado con ese nombre y con ese apellido. Pero, a ver, a mí de verdad que me ha dejado. Estamos un poquito todos aquí porque Manuel es pequeño y tal. Y yo creo que un poquito nos encandila eso. Pero yo creo que hay una parte de genialidad. Pero de verdad, ¿no? Porque es que no has cogido otro instrumento y lleva con este cuatro meses. O sea, yo creo que vas a poder, el instrumento que quieras, me parece a mí que lo vas a hacer genial. Así que, ánimo y adelante, tocayo. ¿Cómo está Manuel? Tranquilidad absoluta, nervios de acero. A mí me gustaría saber, en estos cuatro meses, cuánto tiempo le has dedicado tú al acordeón. ¿Cuánto rato ha hecho? Mucho rato. Mucho rato. Mucho rato. O sea, él juega pero lo que está es estudiando. Es que cuatro meses. Es increíble. Estos días sería ya de paso casi en cuatro meses. Y luego, el abrir y cerrar el acordeón. Es pesa, ¿verdad? Es difícil. Está fuerte, Manuel. Está fuerte el tío. Tú no has pasado miedo cuando han anunciado a Manuel y se ha abierto la gran puerta. Digo, no está la criatura con el acordeón. Yo he respirado, Manuel. Yo cuando te he visto que has bajado sin nada me quedaba más tranquilo. Otra cosa. ¿Y cantas? Más o menos. Más o menos. Te gusta más el acordeón. Más o menos. ¿No? Sí. Bueno, nosotros estamos locos contigo. Yo estoy deseando, ¿sabes qué tiene Manu ahí en el sobre? Os va a encantar. Para ver lo que tienes que tocar después. Claro. Y ya está. Vamos a ver. Yo os voy a contar una cosa a ustedes y les voy a contar una cosa también a Manuel. Han visto que entraba a ayudarle a ponerle el acordeón y después a ayudarle a quitárselo nuestro director musical, nuestro director musical andaluz, sevillano, nuestro Ale Romero, que fue uno de los regalos que el universo nos tenía preparado cuando arrancamos Tierra de Talento hace ya algún tiempecito. Él ha sido durante mucho, mucho tiempo director musical del Circo del Sol a nivel internacional. Pues ahora van a entender este desafío. ¿Te gusta el circo, Manuel Vargas? Sí. A mí también. Pues queremos que con tu acordeón nos sumerjan en la fantasía de un circo muy especial. Tu desafío es el Circo del Sol. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pondremos a disposición del numerazo de Manuel Vargas todos nuestros activos. Luces, cámaras, acción, vestuarios, maquillaje, todo lo que haga falta para vivir un desafío de los grandes, como merece este grande de 7 años. Yo ahí vuelvo y hacemos un número así en una... que nos pongan aquí unas cuerdas y una... ¡Qué bonito, Manuel! Tú y yo de trapecista aquí dando vueltas. Eso, eso, eso es. Y yo te cojo a ti por los pies. Como me cojo a tu amiga, se va a complicar ya la cosa. Yo te cojo a ti, yo te cojo a ti. Yo soy el que te cojo a ti. Manuel, te voy a dar las gracias por venir a divertirte con nosotros y a hacernos felices. Piensa en una cosa. Con cuatro meses de acordeón, así toca Manuel Vargas. Para el común de los mortales con otras edades, desafío está ahí a la vuelta de la esquina, ya, prácticamente mañana. Pero para Manuel Vargas habrán pasado otros dos o tres meses. Vendrá desafío sabiendo el doble de lo que sabe ahora. Agárrense, Manuel Vargas. Fuerta grande, parón grande. Pasa tuyo, Manuel. ¡Eh, hasta luego! El jurado me ha dicho cosas muy bonitas. Voy a dormir más feliz. Yo le voy a regalar un violín porque ese niño, coja el instrumento que coja, lo va a bordar fijo. También pude aprender violín, pero siempre voy a seguir tocando el acordeón. Es que estamos delante de un pequeño genio. Cuando te dicen que Mozart con seis, con siete, tocaba el piano que era un... Y te dicen que sí, pero con esa edad ya, pues esto es una realidad en el siglo XXI. Yo nunca he ido al circo de esos, pero me he empapado de vidrio para llevar el desafío perfecto. Prepárense porque nos vamos a uno de esos lugares únicos que tiene nuestra geografía. Nos vamos hasta Huelva, pero no hasta cualquier punto de Huelva. Nos vamos hasta Lepe. ¡Bravo! Es más, permítanme que no solo nos vayamos a un lugar, que no solo nos vayamos a Lepe, sino que vayamos a una devoción, que es la devoción de un pueblo entero y es la devoción de nuestra siguiente participante. Así que es el momento de decir ¡Viva la Virgen de la Bella! Fue precisamente hace unos cinco años, nuestra siguiente concursante tiene 15, pues fue hace unos cinco años, con diez, cuando ella se sube por primera vez a un escenario. concretamente en un concurso de sevillanas dedicado a la Virgen de la Bella en Lepe desde entonces en Lepe la conocen la quieren, la admiran, la cuidan y la miman hoy con la bendición de la Virgen de la Bella y de Lepe entero viene aquí a concursar, a participar a divertirse con nosotros viene además con un tema de Alejandro Sanz cuando nadie me ve siempre que aparece el repertorio de Alejandro Sanz es una forma maravillosa de hacer la pirueta aún más complicada pero ella viene hoy por vuestras cinco estrellas por vuestro cariño y por vuestra admiración ella es Rocío Domínguez me llamo Rocío Domínguez tengo 15 años y vengo de Lepe primera vez que yo me subí a un escenario tenía yo 8 años y fueron sensaciones muy bonitas yo creo que nunca voy a poder explicar lo que yo sentí esa vez yo canté durante 8 o 10 años en un coro en el pueblo y ella la música la vive desde pequeñita además de cantar voy a clase de baile flamenco y de guitarra también el flamenco me da tranquilidad escucho música, canto, bailo me pongo con la guitarra y desconecho de todo desde hace un año empiezo a cantar en bares en boda cuando yo comparto mi música con la gente y alguien se está emocionando eso también te da a ti alegría te dan ganas de seguir estar aquí en Tierra de Talento supone mucho aprendizaje voy a absorber todo lo que me diga el jurado todo lo que vean mis compañeros y espero que les guste a todos los que me están viendo y se me está viendo toda una luz a veces me elevo doy mil bordretes a veces me encierro otras puertas abiertas a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuya y a veces del viento a veces de un hilo a veces de un ciento hay veces en mi vida te juro que siento porque es tan difícil sentir como siento sentir como siento que sea difícil a veces te miro a veces te deja me prestas tu sala revisa tu huella a veces por todo aunque nunca me falle a veces soy tuyo y a veces de nadie a veces te juro de vera que siento no darte la vida entera darte solo es un momento porque es tan difícil vivir solo es eso vivir solo es eso porque es tan difícil cuando nadie me ve puedo ser o no sé cuando nadie me ve pongo el mundo al revés cuando nadie me ve no me limita la piel cuando nadie me ve puedo ser o no sé cuando nadie me ve te escribo desde los centros de mi propia existencia donde nacen las ansias la infinita esencia hay cosas muy tuyas que yo no comprendo hay cosas tan mías pero es que yo no las veo supongo que pienso que yo no las tengo no entiendo mi vida se enciende en los versos que oscura te puedo lo siento no es cierto no encienda las luces que tengo desnudo el alma y el cuerpo cuando nadie me ve puedo ser o no sé cuando nadie me ve me parezco a tu piel cuando nadie me ve yo pienso en ella también cuando nadie me ve puedo ser o no sé cuando nadie me ve puedo ser o no sé cuando nadie me ve no me limita la piel puedo ser o no sé cuando nadie me ve a veces me elevo de mi bortreta te cierro en mis ojos otras puertas abiertas a veces te cuento porque te silencio es que a veces soy tuya y a veces el viento muchas gracias bienvenida doble domíndez que bonito cantas rocío bienvenida a casa Madre mía Qué nochecita más buena estamos echando Alejandro Romero, don Javier Terrá la percusión Si supieran ustedes en casa Cómo tiene embriagado de perfume El escenario Rocío, ahora mismo Es como cómo se va a parecer la Virgen Huele a flores y a rosas Por todo esto Rocío, gracias por este Cuando nadie me ve Tres estrellas encendidas Mariola se muerde los nudillos Las uñas, no sé muy bien qué se anda mordiendo Pero con su estrella apagada está Ahora la escucharemos Manuel, te he visto, te hemos visto Porque había muchos planos tuyos Disfrutar con esta actuación Con una cara casi de flotar Sí, porque además, enhorabuena Rocío Te he tardado en darle a la estrella Porque iba pensando en muchas cosas Eres muy joven, es que tienes 15 años Tienes una voz preciosa A mí me gusta mucho tu actuación Un consejo ¿Vale? Porque yo creo que en la vida hay que ser Honestos y hay que decir las cosas Cuidado al elegir el repertorio A mí me encantaría Oírte con otra canción Porque Esta canción, por supuesto La tenemos muy metida En la versión de la niña Pastori Tu voz Hay cosas en las que se parecen Pero sin embargo hay otra Que tiene un melisma y un quiebro Que es precioso Y a eso es a lo que tú le tienes que sacar Partido Yo entiendo que cuando somos jóvenes también Tenemos ciertos referentes Y de repente hay una época que nos da A mí me ha pasado Pero ese es el consejo que te doy Tienes una voz preciosa Me repito Una actitud muy bonita Y búscate porque yo creo que puedes dar Mucho de ti Al público Rocío Por cierto Que estamos felicísimos De haber tenido aquí En el día de Andalucía Niña Pastori Hacemos poquitos días María Vuelve un millón de veces Por favor Que estamos encantados De tenerte por aquí Te pregunto Rocío ¿Barajaban más repertorio O tú tenías claro Que era esta De cuando nadie me ve De las emociones No, no Claro Tenía de repertorio Niña Pastori India Martínez Alejandro San Antonio Orozco Tenía mucha gente Bueno, aquí hay repertorio Para venir muchas, muchas veces Jesús Reina Estrella Encendida Y recuerda Que te está escuchando La Soprano No hace falta que me lo recuerde Lo tengo presente Lo tengo presente Perdón, perdón, perdón Me corrijo a mí mismo La mejor Soprano Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora ha estado yo mejor Mariola Ahora ha estado yo mejor Pues verás Rocío Yo es que Tu voz tiene algo Tu voz Hechiza Desde primera instancia Tiene algo muy especial Yo estoy seguro Que Mariola va a tener Consejos Muy útiles Que estoy frito Por escuchar También estoy frito Porque se autoconvenja Como ella hace a veces Para darle a la estrella Porque es que Tenemos a alguien Muy especial aquí Yo te digo la verdad Yo me alegro Que hayas traído Este repertorio Porque sí Aunque hayas perezas Por limar Cuando las lime Yo voy a echar de menos Algunas imperfecciones tuyas Porque son muy bonitas Y también Porque Es de esas veces Que he entendido Absolutamente Cada momento De la letra Porque Tú no solo cantas Tú lo dices Lo declamas Parece que estás Haciendo poesía Entonces Tienes una manera De transmitir la letra Que es muy personal Y muy especial Así que escuchemos a Mariola Que se convenza Que vea la luz Y también Que te escuchemos a ti Por mucho tiempo Muchas gracias Compañero Es un poquito No digas nada Hombre Las miradas aquí Cuando nadie Espérate Espera Espera ¿Cómo? ¿Cómo? Espera A ver Necesito confirmación ¿Por qué no me dejan? Pido bar Pido bar Está encendidísima Estrella encendida Unanimidad para Rocío Domínguez Ahora escuchamos a la profe Es que Si yo A ver Vamos a ver Rocío Perdón Perdón Si yo la dejaba Apagada Es que no me iban a dejar Explicarte El por qué estaba apagada Todo lo que te han dicho ellos Más razón Que un santo De los santos Que llevaban razón Que después hay alguno Que el todo lo santo Lo que te ha dicho No vale nada Vale Este es el momento de Rocío Espera un momento para la risa Yo lo que quería conseguir Con no darte la estrella Yo estaba pensando Digo no Ella tiene unas cualidades Que son obvias Con un gran talento Una gran musicalidad Y una voz bellísima Hasta ahí estamos todos de acuerdo Yo quería conseguir de ti El compromiso Que espero que lo estés haciendo De seguir formándote Aunque tengas ya Las tablas Que creo que tienes Me presupongo que tienes Puesto que yo te he sentido cómoda Pero es cierto Que hay ciertas carencias técnicas Aunque Cante este estilo Más flamenco Yo te animo A que investigues En la técnica Físicamente Porque todas las primeras frases Todas te quedabas sin aire Todas Todas Y yo lo que quería Era ese compromiso Por parte tuya Y entonces Mi estrella Encendida Para ti Y para escuchar Ese desafío maravilloso ¿Vale? Bien Mariela Es bien Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Mira, mira, mira Mira a ella Mira a ella Mira Soy pavo Soy pavo Soy pavo A ella Rocío Feliz Contenta Con estas cinco estrellas Con esta unanimidad Yo voy a Leerte La siguiente ¿Vale? Saborcito a cinco estrellas Muy muy conseguidas Aunque Mariela Se haya guardado ella Para el consejo Que después cuando estaba dándolo Estábamos todos ahí como diciendo Ella nos la ha colado Lleva razón Lleva razón la maestra Lleva razón la maestra Siempre El jurado nos regala Os regala Sobre todo Consejitos Y Y compromisos Que os araña Que son siempre buenos Para ustedes Rocío Tu desafío Es llevarnos Con tu eco Flamenco Al género Que te subió Por primera vez A un escenario Queremos que en tu siguiente cita Nos regales Sevillanas Encantada La verdad Encantada Feliz Yo creo Está más encantado Mi Manuel El lombo Se lo ha puesto Ay que bonito Que bien va a estar esto A que quiere venir más A que sí A que ya no tiene tanto Ni tanta responsabilidad Ni tanto miedo A ver a quién le parto la pierna A ver a quién empujo ahora A ir por los pasillos Porque además Tiene que ser un accidente grande Para que sea Una baja larga Una baja larga Una baja larga Manuel Aquí Aquí te buscamos A cómodo rápido Nosotros estamos encantados Que aquí hay una quinta estrella Que tiene en tu cara Pone más que una cosita Ya buscaremos Ya buscaremos Lo tío Gracias Enhorabuena Y esa puerta grande Es tuya Muchas gracias Esa es chica Ay que susto Se ha llevado Es muy chica Guaja ella Dime algo Es triste Dime algo No le gasto Ya me va a regañar No que te escucho decir Que susto Se ha llevado A la pobre Como si se hubiera caído Una T o algo El susto No ha sido susto El susto Se la ha dado tú Es lo que tengo que hacer O no es lo que tengo que hacer Yo tengo que decir las cosas O no tengo que decir las cosas Me da miedo Pero me gusta Una sensación Me da miedo Pero me gusta Te gusta Qué sensación tan Tan agridulce Te quiero Tío la cantarero Qué barbaridad Qué barbaridad Cuando yo he visto Que no se encendía La estrella de Mariola Pues es como que Que estaba con ganas De hacer lo mejor Y estaba intentando Hacer lo mejor Pero ya es como que He dicho tranquilo Que ya lo que hay Es lo que hay Que le tiene que dar Le va a dar Y si no Pues ya está Hay ciertas cosas Que si ya empieza A viciarla Seguramente con el tiempo Se van a convertir En defectos Y es lo que yo He querido hacerle ver El desafío Pues me ha encantado La verdad No me lo esperaba Para nada Y me da tranquilidad Porque es algo Que manejo muy bien Y me lo llevo a mi terreno Mucho desde que empecé Pero también me da Como más responsabilidad Porque sé que lo tengo Que hacer mejor que hoy Y bordarlo Parece que es un reto fácil Pero no es nada de fácil A ver como interpreta Ese gran palo Que es la sevillana Hoy vienen a celebrar Sus 20 años de carrera Andy Y Lucas Que me estoy volviendo lujo Que ya no sé ni lo que quiero El tiempo va así todavía Yo sigo echándote de menos Que me estoy volviendo lujo Y lo mismo me contradigo Supongo que ya no me quiero Pero que tampoco te olvido Amor Este lunes Miren Si al principio Era una pista De las importantes La silla vacía Que hoy ocupa Manuel Lombo Y el micro Que anunciaba Esa pedazo De actuación de arranque Que ha sido La bien pagada Y el Miguel de Molina Que nos ha regalado A mi paisano Aquí va Otra de las pistas De las grandes Estos dos micros Son el anuncio De una visita Que siempre Nos hace felices Nos hace sentirnos Orgullosos Ellos llevan 20 años De éxito De trabajo De esfuerzo De exigencia Y yo al principio Del programa decía Que ellos dos son Probablemente Una de las embajadas Más bonitas De Cádiz Y de Andalucía Por el mundo entero Tengo la suerte De conocerlos Desde cerquita De disfrutarlos Desde cerquita Siguen Disfrutando De las cosas sencillas Aunque son grandes Muy grandes Hoy vienen a celebrar Sus 20 años De carrera De nuevo con nosotros Que es lo mismo que decir De nuevo con ustedes Porque ellos aquí Saben que están En casa Disfruten Este temazo Disfruten Me estoy Volviendo loco Ellos son Andy Elogas ¡Sí! 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 ¡Gracias! No es que te busque y es que te encuentro, no es que te mire y es que te veo Es raro verte como si nada y quedarme sin saber qué hacer, que disimulo, no te saludo y hago como es que no te ve Es raro verte y darme media vuelta sin preguntarte cómo te va, que todavía no sé si un día te iría a buscar Es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero, el tiempo pasa y todavía me sigo echándote de menos Es que me estoy volviendo loco, que yo mismo me contradigo, supongo que ya no te quiero, pero que tampoco te olvido No es lo que debo, ni lo que quiera, es mi cabeza que no me deja, que no es tu culpa, tampoco mía Es raro verte como si nada y quedarme sin saber qué hacer, que disimulo, no te saludo y hago como es que no te ve Es raro verte y darme media vuelta sin preguntarte cómo te va, que todavía no sé si un día te iré a buscar Es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero, el tiempo pasa y todavía yo sigo echándote de menos Es que me estoy volviendo loco, que yo mismo me contradigo, supongo que ya no te quiero, pero que tampoco te olvido Ahora pedimos que pongáis la manita así, mira, la manita así, la manita así, la manita así Puede que sea casualidad, pero es que no lo es Y no te voy a olvidar, de sobra ya lo sé Puede que sea casualidad, pero es que no lo es No te voy a olvidar, de sobra ya lo sé Y es que me estoy volviendo loco, que ya no sé ni lo que quiero El tiempo pasa y todavía, yo sigo echándote de menos Y es que me estoy volviendo loco, que no sé ni lo que quiero Supongo que ya no te quiero, pero que tampoco te olvido Me estoy volviendo loco, celebrando sus primeros 20 años Porque van a venir 20 siglos más Ellos son Andy Lucas Bienvenidos de nuevo a vuestra casa Con además Esteban Dón haciendo música en directo La voz, la música, todo porque para ustedes queremos siempre Lo mejor, Alejandro Romero, Pepe Pulido, Daniel Arjona, Javier Teruel Andrés Tomás Rodríguez Yo me he quedado una frase tuya Yo me he quedado una frase tuya De las primeras veces que viniste a Tierra de Talento Y viste lo de la banda, la música en directo y demás Y se os cambió la cara, ¿no? Porque muchas veces los cantantes, los artistas No encontráis el mejor aliado en la tele Es como que en la tele algunas veces nos da vuestro sitio Y aquí queremos que te sea el gran escenario La música en directo, todo Las dos cosas que más me impactó cuando viniste a Tierra de Talento Una fue la banda Y la segunda fue en el descanso el arroz con Coneo Que nos puso el Catering Que estaba para matarse Maravilloso Esto es un sitio serio Cuidado Y porque la verdad que Además Es que es verdad Lo puedo confirmar Es más, yo no tomo ni una televisión O para cantar Y yo para comer el arroz con Coneo Y entonces dijo Luca una frase Y yo me la que oye Y dice Uh, aquí en Tierra de Talento No se anda con bisutería No, hombre, acá no No, no, está claro Está claro Al ser me gusta No andamos con bisutería Aquí sí Aquí no Si enseñamos algo bueno Andy Luca 20 años Voy a Voy a hacer primero la pregunta Que supongo que os hace todo el mundo ¿Cómo se llega a los 20 años Con un matrimonio artístico Y todavía se os ve Amigos Cercanos Supongo que habrá como en todos los matrimonios Sus tiros ya flojas Pero todavía se ven dos colegas Ilusionados por estar encima de un escenario Nosotros prácticamente Somos familia Somos familia porque Hemos pasado cosas maravillosas Pero también hemos pasado Cosas no tan maravillosas Y ya para colmo de los colmos Pues hace pocos añitos Fuimos padres Y el mismo año nacieron nuestros hijos Que por cierto se llama El mío como yo Y el de Luca como él Andy Luca también Por si acaso Andy el de Andy Y Luca el de Luca No, no, totalmente Hubiera sido más liado ya Si los cruza ya hubiera sido más liado No, no, los cargamos O la escritura Les hemos dejado Creo que Les vamos a dejar Creo, no lo sé Tampoco Un legado bueno Creo Y prácticamente Emanuel Yo creo que es nuestro secreto Porque Nos llevamos O sea La relación que tenemos Es más Personal De familiar Ya que de trabajo De trabajo Nos peleamos Pero nos peleamos Como en el fútbol se dice Las cosas desde el campo Se quedan dentro del campo Después fuera Estamos Prácticamente Es que estamos Todavía el teléfono Que muchas veces Mi pareja me dice Que pague tu novio Porque estamos Todavía los dos Y prácticamente Nosotros llevamos todo Gira Promociones Disco Ahora quedamos Entonces tenemos Que estar todo el día En contacto Y no podemos llevar Es que sería de tonto Ya después de tantos años Llevarnos mal No me cabe la cabeza Y se nota Esa complicidad Esa familiaridad bonita Sería imposible Impostarla Acabáis de volver De gira por Latinoamérica Correcto Estamos disfrutando Me estoy volviendo loco Pero disco en la calle Prontito Aquí en este escenario Os hemos disfrutado también De grandes colaboraciones De temas de los grandos De temas de los gordos De vuestra carrera Pero sacando temas nuevos También como este Pues sacamos en abril Hacemos los 20 años Que en principio Iba a ser con 12 colaboraciones Ya vamos por 23 Y ya Ya no podemos meter Ni un artista más Y no vamos a tener Que vender hasta el perro Y nada La verdad que muy contento La brilla y sale Y para el siguiente single Que vamos a sacar Pues me imagino que Pedirán que saquemos El tanto la quería Que el que todo el mundo También espera Y vendrán Y vendrán Y vendrán Y vendrán El tanto la quería La tierra Me queda espectacular Yo sé que ustedes Vais a volver prontito Sí Vais a volver prontito Tenéis esta bonita costumbre De venir muy a menudo Yo os voy a hacer una confesión Mira se han cambiado La estoy buscando Y se han cambiado Se ha cambiado hasta de sitio Creo que con la madre Es tu madre Se ha cambiado hasta de sitio Con la madre Sí Cuando al principio del programa Yo he anunciado Que al rato veníais ustedes Sí Se ha puesto en pie Se ha puesto a llorar Se ha puesto nerviosa Te importa subir y saludar a Andy Lucas querida Mira, 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 mira Mira que grande Ella Vente conmigo O quédate ahí con ellos Yo quédate ahí con ellos Pero yo quiero Ponte aquí, ponte aquí Tu nombre Soy Loli Vengo de San Fernando Y nada Me he llevado un sorpresón Yo le he dado Esta Lo traje a mi madre aquí Y nada Y le doy yo la sorpresa a ella De que traerla aquí Que tiene talento Pero la sorpresa Me la he llevado yo Que la esperaba De lo maravilla que son Vamos Yo voy a pedir a un Este atraco Si queréis lo hacemos Si no, no Sí, hombre, claro Aquí sí os prometo Que aunque le hayan robado El móvil a alguien No vamos a parar Para contarlo ni nada Lucas Aquí no vamos a parar Para contar Que le hayan robado el móvil Eso fue su revista Para los que no lo hayan visto Que estuvieron hace poco Andy y Lucas Contando sus 20 años de carrera En otra cadena En otra cadena En otro programa Y en mitad de la entrevista Los cortaron Para decir que le habían robado El móvil a no sé qué famoso Y aquí mi Lucas Que es bravo Dijo ¿Qué fue lo que diste, Lucas? Hombre, yo directamente Tal como digo yo Y corté Y para eso corto la entrevista Porque le han robado El móvil a No, pero ¿Por qué le han robado El móvil a Gloria Camila O me corto a mí? Sí, sí Pues lo más simpático fue Lo más simpático fue Que nos fuimos para publicidad Y me da Lo voy a contar tal como fue Me fui para publicidad Y del tirón tal como era Publicidad Y digo yo Señores, ya que se le ha perdido El móvil a Gloria Camila Mi niño se le perdió La semana pasada A ver si lo encontréis también Hombre Y después Eso Y así Que te diga Que te diga Andy Un momento Andy Tierra, trágame Bueno, no pasa nada Pero en Llevando Razón Va a un tío a otro lado Ya, no, está claro Andy Yo os puedo pedir Tenir los micros Lucas en la mano Y el tío estáis muy cerquita Yo aquí lo cojo ahora mismo Un poquito Ya que tenemos aquí Fan en primerísima fila Un poquito del tanto la quería Un poquito a capelado Sí, claro Tanto la quería Tanto que yo Que por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Tanto la quería Viviría Lo llevan Andy Lucas Vuelve usted a tomar asiento Querida mía Vuelve a la verita De su madre Con están hoy Las dos De enhorabuena Querido Por un montón De 20 años más Por un montón De 20 años más Ustedes son Un espejo muy bonito En el que mirarse Para reconocer Caras de los que nos hacen Sentir orgullosos Aquí en nuestra bendita tierra Hoy Andy y Lucas Que dicen que se están Mordiendo locos Pero están más cuerdos Y más brillantes Que nunca Esa puerta grande Es suya Para siempre Gracias maestro Gracias maestro Soy Aymar Vengo de Marbella la Bella Y tengo 30 años Yo soy Morito de raza pura Pero de alma gitana La palabra flamenco Significa Fulea en mincu Significa Campesino errante El campesino errante Era gitano Que estaba trabajando En el campo Y escuchaba Los cánticos árabes Y cuando el gitano Estaba trabajando En el campo Con la guadaña Dándole el son En la cabeza Pasando fatiga Y los árabes Se preguntaban entre ellos ¿Quién está cantando? Qué bonito lo hace Fulea en minco El flamenco Soy flamenco Pero me encanta Fusionar y navegar Entre culturas Me fui para Marruecos Hice la fusión De flamenco árabe Fui para Francia Me formé En la música afro Estuve en República Dominicana Me formé ayer En la música urbana Callejera Pura Y yo creo que A día de hoy Estoy ya en el camino Donde tengo que estar ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Viva Manu! ¡Niñato! Te ríes Me encantan estas entradas Normalmente me suele decir Antonio ¡Qué guapo! No sé qué A mí me ha dicho Niñato Pero ha empatado Ha empatado a mi paisano Y me ha sirvado Gracias Manuel Gracias Manuel A tus pies A tus pies Gracias Gracias Los hermanas Al poder ¿Eso lo has dicho? Claro Sí, pero yo ya aprendí Que cuando dice Niñato Antonio Es un piropo bonito Claro Está ahí como el perro Y el gato Ahora está queriendo Que yo me peleé contigo Y dices ¿No lo has dicho? ¿Cómo diciendo? Anda con él Miren Nos vamos por soleá Y nos vamos por rumba Está presente Su majestad La silla de Nea Que el flamenco es universal Lo sabemos Que el flamenco es internacional Lo sabemos Que el flamenco Que algunos pretenden puro Es precisamente La mezcla más maravillosa De un montón de cosas También lo sabemos Disfruten De esta propuesta Árabe-Andalusí De Aymar Y a Dios le pido llorando Y a Dios le pido llorando Y a Dios le pido llorando Te derriba Y a Dios le pido llorando Y a Dios le pido llorando De Granada a Casa Blanca, llente, ritmo y fantasía Una guitarra, un gitano canta, canta mi Andalucía Yalla vina, yalla, 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 yaa, Habibi yalla Niferah wengul, mea sha'allah Yalla vina, yalla, 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 yalla Niferah wengul, mea sha'allah A la bina la tol, a la tol, a la bina la tol, a la bina la tol Ah, ya güeyli, 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 culo b'sha'Allah Ja paifig ghelwa, oyunac halwa, ja paifig ghelwa, oyunac halwa Yeah, ya güeyli, 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 culo b'sha'Allah A la bina yallah, a yallah, a yallah, ya haibibi yallah, 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 yallah Nibbirah we nguool ma'csa'Allah De Granada a Casablanca, de en terriba y fantasía Una guitarra, un gitano canta, cántame Andalucía A la vida, a la azul, a la azul, a la vida, a la azul, a la vida, a la azul Ah, yeah, welly, 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 welly Tu luz habla Ah, yeah, welly Aymar, bienvenido a casa Felices de tenerte, Víctor Torres a la guitarra Chicos Granados a la percusión El maestro Romero haciendo lo propio al piano Querido Aymar Vamos a escuchar a los miembros del jurado Antonio, hay flamenco sobre las tablas Arrancamos con Soleá, seguí a la rumba Te escuchamos A mí me ha gustado mucho cómo ha arrancado Al principio he escuchado tu voz limpia Tu voz muy flamenca No es que no me haya gustado la fusión con el mundo marroquí Con el mundo, porque el flamenco hace muy buenas migas para fusionarse con todo Con el jazz, con lo hindú, con lo que sea En el idioma que sea Pero por ejemplo, cuando luego ya La otra mezcla, que ya se la hemos escuchado a la negra de los Montoya Muchísima gente Me ha chocado mucho el que me recordaba mucho a Chez Caleb Yo cuando escucho a Chez Caleb Pues escucho a Chez Caleb Y he tenido encuentros con él de fiesta y con los Ketama Y he visto cómo nos hemos unido todos en el mismo tango, en la misma rumba Y eso, claro, me ha sonado mucho a Chez Caleb No es que perdieras tu identidad Pero me gusta más tu voz flamenca Yo estoy seguro Y quiero que me convenzas con algo Ahora cuando ya diga, Manuel, el momento Pero, no sé, algún fandango Algo libre Que no mezclemos con ningún idioma Para ver si me puede convencer Que creo que lo tienes dentro Pues yo tengo poco que decir Aymar si quiere un fandango Algo, algo que sea libre solo en el idioma No, 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 no Tira, la, 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 la A Lili anda Ole, ole, ole Ole Julián El mar que enciende la estrella de Antonio Canales Antonio, cuéntanos ¿Qué ha pasado para que se encienda? A mí me ha gustado la salida que ha hecho del fandango Luego ha hecho lo que ha lavado a la gana Pero bueno Pero bueno, él es autodidacta Y es algo Ya, si llega al reto A ver si le hacen cantar por fandango Pero ya la salida que ha hecho Ya es lo que me ha convencido Ya te digo, luego ya él ha tirado Por los cerros de la atrás Pero que está bien también Los cerros de la atrás Los cerros de la atrás En vez de hubiera de la atrás Pero bueno Solo la salida que ha hecho Yo creo que todos nos hemos quedado diciendo Aquí hay materia Creo que hay Un peligro en esta fusión Que es que En el cante flamenco Que es el que le ha gustado a Antonio En ese cante A ver si lo puedo explicar Se trata Si te da mezclar las dos Hay un conflicto No puedes cantar en el modo árabe Con el pellizco flamenco Y no puedes cantar de manera árabe El modo flamenco Entonces Ahí hay un conflicto Y creo que ese conflicto Lo tienes que solucionar Para que realmente sea una fusión Una fusión Es que no se puedan percibir Los diferentes ingredientes De un plato Realmente Que sea un plato tan bien conseguido Que tú digas Que bueno está esto No sé ni lo que lleva Es algo nuevo Con ingredientes Que ya existen de antes Entonces es lo que creo Que tienes que buscar Donde se hermanan Realmente esos dos estilos En tu voz Para que sea convincente Claro que sí Así será Jesús Maestro ¿Tú estás a dieta o algo? Porque no has que hablar de comida ¿No? Porque lleva seis programas Que todos los ejemplos Los pone con comida Todos son de comida ¿Tú sabes lo que me pasa? Que viendo aquí Viendo aquí a mi compañero Con las fotos de potaje Nada más Ver si siempre con el potaje En la cabeza Qué bonito El Instagram de Antonio Canales Qué delicioso Qué de cucharero Manuel Te sentías identificado Con lo que exponía Jesús ¿Van por ahí los tiros De tu estrella para acá? Mira yo me alegro De que pongas un poco de humor Porque yo tengo penas Fíjate Este tío en una fiesta Tiene que poner la boca abajo Porque Pero Es una pena Que teniendo ese metal Tan bonito Hayas focalizado Tu actuación En un estilo Que bien lo decía Jesús Se ha quedado Entre una cosa y otra Yo tengo que decirte Que cuando he visto Tu nombre Lo que estaba diciendo Manu He puesto muchas expectativas Porque me gusta mucho La música árabe Y me ha faltado Una pena Porque cuando has cantado He mirado a Antonio Y digo Antonio esto sí Esto sí Tienes un talentazo De verdad Y un timbre de voz precioso Ten cuidado Cuando elijas las canciones Elige bien la tonalidad Porque ha habido momentos Que te ha costado Y es una pena Porque Los nervios Los nervios también Por supuesto Si además Es todo Y que cantar un solo tema Es muy difícil Salir aquí A mí me ha costado Ante la bien paga Lo más grande Hay que decirlo Porque es una sola canción Y encima Aquí te estamos juzgando Con lo cual Es entendible Es entendible todo eso Yo Estoy pensando De coincidir contigo En otro sitio Para escucharte de verdad Porque me parece Que eres un tío estupendo Mucha suerte Será fácil Manuel Pues Aymar Ha traído su propuesta A escena El jurado ahora mismo Tiene una estrella encendida Que es la de Antonio Tres apagadas Sería Complicada la remontada Pero aquí hemos visto de todo Aymar Yo Activo La cuenta atrás Y miramos a Mariola A Manuel Y a Jesús Ellos tienen estos segundos Para tomar la decisión El lombo ya sopla Cuando el jurado ya sopla Es que ya la silla es suya Porque es difícil Porque cuando hay talento Es difícil juzgar Vamos ya Vamos ya Enciende Manuel Lombo Su estrella Al final el recuento Queda así Dos estrellas encendidas Manuel y Antonio Dos apagadas Mariola y Jesús Por no haber conseguido La unanimidad No puedo abrirte La puerta grande Que da los desafíos Aymar Te doy las gracias Por estar hoy aquí Espero cruzarme contigo Un montón de veces más Una pasada Disfrutarte sobre el escenario Bueno, gracias Aymar Hoy desde Marbella Gracias Muchas gracias Acaba usted ahora mismo De empezar a ver Que esto del jurado También tiene sus Preocupaciones Manuel Cuando pasan estas cosas Yo os miro al jurado Y os digo una cosa Que tú has hecho lo tuyo En música para mis oídos Haber elegido presentador Yo en mi actuación Me he sentido Relajado Pero un poquito nervioso Bueno, me lo he pasado Fenomenal Y una experiencia increíble Aymar Tenía una energía Buenísima Me encanta El mensaje Me encanta La fusión De nuestras culturas Pero Sobre todo Sobre todo La tirantel En los sonidos Es lo que a mí Ha hecho Que esta noche No haya podido Darle la estrella Me hubiese gustado Que su actuación Hubiese sido otra Porque seguro Casi te digo Que hubiera habido Hasta magia Y todo Ellos están acostumbrados Que la fusión del flamenco El cantador cante flamenco Y el árabe cante árabe Pero nunca habían visto Una fusión así Que el flamenco Se haga árabe Y que el árabe Se haga flamenco Entonces no están acostumbrados Y yo Respeto todo lo que hayan dicho Granada del maestro Agustín Lara Suena para la siguiente presentación Mariola Hay una historia Cuanto menos curiosa En la composición de Granada Y no oficioso De la ciudad De la provincia De nuestra tierra Nosotros la creemos Si es la que yo creo que va a decir La creemos a pies juntillas Esa historia Pues cuando cuentes esa Que la vas a contar tú ahora Te voy a contar La de nuestro siguiente participante Y de verdad Que lo vais a flipar Cuéntamela de Agustín Lara Como compositor de Granada Pues Agustín Lara compuso La canción más bella Que describe Que puede describir A la ciudad de Granada Y que todos los granadinos La llevamos en el corazón Como tú has dicho Como nuestro himno Como nuestra señal de identidad Pero Agustín Lara Que era mexicano Nunca estuvo en Granada Nunca viajó a Granada Y supo plasmar En esa música En esa letra Algo que Que simplemente De lo que le contaban Y de lo que Sabía Por libros Y fotografías Pues Plasmó Como digo En una partitura Así que esa es la historia Pero que creo que Es tan poética Y tan bonita De lo que significa La magnificencia De Granada ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¿Cómo está hablando? ¡Qué barbaridad! Se me cae la baba Hablando de mi chula ¿Qué queréis que haga? Pues nosotros felices Y encantados Agustín Lara Pisó Granada A los 22 años De componer Granada Pero fue capaz De insuflarle Esa magnificencia Como dice Mariola A un tema Universal Esa es la parte Que tiene que ver Con Granada Con esta composición Va Con la relación Ahora De nuestro siguiente Participante Él no es de México Él es Del Salvador Él se llama Luciano Él producía Y presentaba Un programa De talentos Como este En el que hoy andamos En El Salvador Llega la pandemia La vida se le complica Por varias cosas Que ahora Después Veremos Si a él le apetece Contarnos o no Pero Encuentra En ese momento En ese momento Donde la vida Se le pone boca abajo Encuentra Algo a lo que agarrarse Y Un halo de esperanza ¿Saben lo que era? Esta canción Este tema Granada Se enamora Absolutamente De esta canción De esta composición De Agustín Lara Y a Granada Se viene a vivir Cambia su vida Por completa Y hace años Y medio Que es granaino De adopción Que ha rehecho Su vida aquí Que aquí está Con nosotros Ese poder Esa magnificencia De Granada Que nadie La ponga en duda Y que nadie Se atreva A subestimarla Porque miren Cuanto de poderosa Él viene hoy Con un tema Señora De Pancho Céspedes Disfrútenlo Además de escucharlo Y disfrutarlo Después estamos deseando De conocerle Él es Luciano Soy Luciano Tengo 38 años Y vengo de Granada Actualmente vivo En Granada Pero realmente Nací Y crecí Aquí en El Salvador Y ahí empezó Mi carrera musical Gané el primer lugar Del cuarto festival juvenil De la canción En El Salvador Y eso me permite Empezar a ir A los programas De televisión Siendo invitado Y en una de esas De ir y venir En la televisión Me preguntan Que si quiero hacer Un casting Para mi sorpresa Fue que era Para ser presentador De televisión ¿Qué tal amigos? Bienvenidos A esta segunda temporada De Luciano Desenchufado Estaba en lo mejor De mi carrera Llega la pandemia Y nos quita todo Vino Un derrame facial Para mí Me paralizó Obviamente La mitad De mi cara Del lado izquierdo Para mí fue devastador Para mi familia También Siempre hemos estado El uno para el otro Para En el momento Que el que esté al lado Pues tropieza El otro lo levanta Espero De verdad Que con lo que cante Pueda tocar Las fibras más profundas De cada uno De los andaluces Y que me vean Como uno más de ustedes A ella me tocó esa vida Y se convirtió en señora Se vicio de la amargura El corazón sin llanto Ni una vida oscura No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa La sonrisa fue fingida La caricia y un llanto Todo fue mentira Y el alma le cambió Perdió la fe Y respiró venganza Cada hora Cada vez Señor Señor A veces La vida Nos lleva Hasta la locura Y solo Nos salva El amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda En la duda Señor A veces La vida Nos lleva Hasta la locura Y solo Nos salva El amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda En la duda No le dieron La mirada Que se besa Con la luna La sonrisa Fue fingida La caricia y un llanto Todo fue mentira Y el alma Le cambió Perdió la fe Y respiró Venganza Cada hora Sin saber Que el tiempo No Te deja ver Como es que Vuelves siempre Hacia el principio Cada vez Señora A veces La vida Nos lleva Hasta la locura Y solo Nos salva El amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda En la duda Señora A veces La vida Nos lleva Hasta la locura Y solo Nos salva El amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda En la duda Señora Señora El milagro Luciano Bienvenido a casa Muchísimas gracias Gracias, gracias Ni mil palabras más Cinco estrellas, unanimidad Todo esto es tuyo, Luciano Alejandro Romero, Pepe Pulido, Daniel Arjona Andrés Tomás Rodríguez Regalándonos Una señora de Pancho Céspedes Hoy de Luciano Que emociona al público Que emociona al jurado Que te emociona a ti Estamos deseando conocerte más y mejor Muchas gracias Manuel, ¿qué acabamos de vivir? Pues mira, desde aquí Desde la parte derecha detrás de la oreja Es curioso, si es la parte así derecha Un escalofrío que yo creo que eso es el pulsómetro real De cuando algo te emociona Qué buen gusto tienes, Luciano Pa' to, pa' to Pa' cantar, pa' interpretar, pa' decidir Vivir en Granada Porque bueno, yo soy nazareno Dos hermanas Súper, súper enamorado de mi tierra De Sevilla Pero digo siempre aquí Allí donde esté Y Mariola está de testigo Que la ciudad más bonita de Andalucía Es Granada ¡Ay, que te como! Si es que yo te quiero por algo Pero que no te lo digo para que me comas nada Que te lo digo porque es verdad Yo estoy ramplando por tener una cuevecita en Granada Me encantaría Entonces eso denota mucho tu buen gusto para todo No sé, yo me quedaría quizá un poquito barco en palabras Porque ha sido todo, ¿no? La interpretación Yo creo que se nota que tienes un bagaje artístico Está claro Y tu forma de decir De asomarte al borde del escenario Bueno, yo creo que esto ha rozado a la perfección De verdad Muchas gracias Enhorabuena Gracias, gracias Cristiano Nos encanta hacer este programa por historias como la tuya Y por visitas como la tuya Gracias He contado antes en tu presentación que te viniste a Granada Sí Cambiaste tu vida La vida se te puso boca abajo Y decidiste venirte a Granada Erais cuatro personas Venías tú Mi esposa y mis dos hijos Con dos maletas Con dos maletas, literal Ese fue el equipaje Dos maletas Su señora y él juntos Y sus dos niños ¿Cómo ha sido desde que llegaste hasta ahora? Ha sido un viaje hermoso Difícil, difícil, pero hermoso Hemos aprendido a disfrutarlo Soy un convencido de que hemos vivido desesperados Atrapados en el pasado Desesperados por un mañana Y se nos escapa el presente Y todas estas experiencias de pandemia De problemas de salud que yo tuve también Antes de venirme acá Que me dio una parálisis facial Yo creí que los médicos me dijeron que nunca más iba a volver a cantar Y estar aquí Y estar aquí Incorporarme Ha sido Maravilloso Para mí esto es un sueño Gracias por vivirlo con nosotros Y por dejarnos estar dentro de ese sueño tuyo Ven cuando aquí Parece que se para todo Y tenemos la sensación esta Que ahora Creo que compartimos De que De que nos caen regalitos Que se quedan ya nuestros corazoncitos Para siempre Mariola Granada Como centro De esta historia Es que Me emociona muchísimo Luciano Ya me ha emocionado cantando Mucho Muchísimo Como controlas todo La cámara En casa han tenido que disfrutar de ti Porque cantabas a la gente de casa Se ve perfectamente Que controlas el medio Independientemente de eso Tu voz es tan Aterciopelada Tan dulce Tan melosa Que Te acaricia el alma Pero lo que estás contando Muchas veces Creo que el mayor miedo de un cantante Es perder la voz Y cuando tenemos cualquier resfriado Cualquier tontería Enseguida nos preocupamos De Volveré a cantar Y son Y son cosas la verdad Muy banales Oyéndote hablar Y esa superación tan brutal Que has tenido en tu vida A mí me hace reflexionar Como compañera tuya Como cantante Y saber Que hay que valorar el momento El aquí y el ahora Como tú has dicho Gracias a ti por venir Gracias Ha sido maravilloso Gracias Estrellas encendidísimas Maestro Canales Que maravilla De verdad Luciano Es que no te puedo decir solo enhorabuena Es que desde que has salido Pues pasan cosas mágicas Y has inundado todo de una belleza Y de un amor por lo que haces Tan grande Dicen muchas veces que al saber le llaman suerte Pero contigo no es así Porque sabes Sabes mucho Eres un hombre que tiene treinta y tantos años Pero tienes miles de ellos en tu voz Sigue así Sigue enamorándonos Sigue cantando como cantas Sigue expresándote Porque eres un corazón con patas Yo no sé Como no te ahogas en tu propia sensibilidad Muchas gracias De verdad Gracias Luciano Dime Quiero que me cuentes un poquito De este paralelismo maravilloso Porque en El Salvador Llegaste a Antes de que vinieran las cosas complicadas Producías y presentabas un programa de talentos Sí En El Salvador Junto con unos muy buenos amigos Iniciamos un proyecto Que se llamaba Luciano Desenchufado Y promovíamos el talento salvadoreño Con sus temas originales Propios Para poderlos exportar Con calidad Para el mundo entero Así que era una plataforma también Para todos nuestros amigos En El Salvador Para poder ellos Poder expresarse Raro será que yo no acabe viviendo en Granada Lo digo, ¿eh? Mi hermano Luciano Separados al nacer Él porque se rapa Pero si no Dos gotitas de agua Jesús Reina Hay cosas que son incontestables En un escenario Me tienes hecho un flan Desde el primer momento Porque es que Es para darte las gracias Y darte la enhorabuena Eres un triunfador Eres un triunfador porque Porque luchas siempre A pesar de las adversidades Que te ha puesto la vida Has seguido luchando Y yo creo que ese es el verdadero triunfo El de seguir luchando Y además como tú lo haces Que lo haces con Con el corazón en la mano Y con la más bonita de las armas Que es la música Y yo creo que por eso Llegarás a lo más alto Y muchísimas gracias Luciano Voy con señora Con don Francisco Céspedes Oye que hay algunas veces Que decimos que hay repertorios Que son un arma de doble filo Quizá venir con Pancho Céspedes Era complejo porque Hay mucho Pancho en Pancho Céspedes Pero No lo hemos echado en falta Al maestro Con Luciano Había la sensación de estar viendo Un artista Genuino Aquí Hay un desafío Una petición Aquí hay unos deberes Que no van a saberte a deberes Salimos De admisiones Con las cinco estrellas Y te pedimos en desafío Lo siguiente Este tema Te trajo a España Y puede llevarte A las semifinales De Tierra de Talento Tu desafío Es la canción De Agustín Lara Tu desafío es Granada Aceptas querido Luciano Este Granada Como destino Para la siguiente parada Del viaje Lo acepto Estamos hoy Convencidos De que han llegado A nuestras vidas Para quedarse Luciano Gracias Gracias Y gracias Esa puerta grande Es tu ¡Bravo! Gracias Granada Cuando ya estábamos Convencidísimos De que no había Ya más motivo Que los infinitos Para adorarte Quererte y venerarte Súmenle otro Gracias Granada Por traeros a Luciano Yo creo que me he dejado Llevar He tratado de En realidad Que toda la música Salga de mi corazón Creo que eso es lo más importante Para transmitir Luciano es que yo creo Que nos ha sorprendido Desde primera hora Una voz Redonda Profunda Los agudos Ha desarrollado También una Pues una limpieza En la voz A mí particularmente Me ha fascinado ¡Wow! Ese desafío Que me han dejado Es una canción Que le tengo mucho respeto Mucho Tiene una gran Dificultad técnica También Pero es una canción Que me encanta Y que me ha hecho Llegar acá también Granada es un reto Importante No sé qué va a hacer Porque yo creo Que Luciano Nos tiene alguna sorpresa Había sonido Que se vilumbraba Algo más Que un cantante De música ligera ¡Bravo! Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Señora, a veces la vida Nos llevas a la locura Lo acaban de ver Y lo acaban de repasar Poniéndole la guinda A esta séptima de ambiciones María Villalón Miren cuánto bueno Miren cuánta excelencia Miren qué diversidad ¡Bravo! Más maravilloso Hemos pasado todos Por una montaña rusa De emociones Menos mi Manuel Que ahí sigo ¿Eh? Serio Ni nervio Ni no Mi Manuel ahí El más tranquilo Formalísimo María Manuel precisamente Venía hoy A batir un récord Desde el concursante Más joven Y el mérito No era ser muy joven Sino ser muy talentoso Aquí lo que importa Es el talento Volvemos a demostrar Que Andalucía Ha sido diversa En géneros En edades En orígenes En todo Efectivamente Manu Es que lo venimos Demostrando semana Tras semana Y sobre todo Es que cuánto disfrutamos En cada una de las galas De Tierra de Talento Y ahora viene un momento Muy importante Sobre todo por el nivel Que estamos teniendo Estamos todavía en admisiones Pero ya el nivel Es muy alto Y el que puedan decidir Si hacer su desafío O no hacerlo Puede ser clave En la siguiente fase Porque ya os digo Ya estáis viendo Que es que tenemos El nivel por las nubes Así que momento muy decisivo El que viene ahora Aquí hay concurso Estamos jugando Por dos becas Valoradas cada una De ellas en 10.000 euros Esta casa Canal Sur Las pone sobre la mesa Para apoyar Las carreras De nuestros artistas En formación En producción En lo que ellos Crean oportuno Y hoy hemos tenido Un día especial Que marcaremos En el calendario Como el día Mira que ven Y usted ves aquí De todas las hechuras Pero hoy se estrenaba Y de qué manera Como miembro del jurado Mi querido Lombo ¿Feliz Manuel? Muy, muy, muy feliz ¡Bien! ¿Cómo para repetir Manolo? ¿Cómo para repetir? Sí, sí, sí Manuel que ha sido Lo más bonito Y lo más difícil de hoy Bueno Lo más bonito Yo creo que Descubrir la diversidad De estilos Y de talento Además En diferentes edades Y hombre La parte menos Menos bonita Es cuando hay que decirle Adiós A artistas Que además Oye Tienen una Una buena base Porque llegar hasta aquí Ya es Señal De que De que tienen mucha calidad Entonces Es la parte menos Menos grata Pero bueno Esto es un concurso Y ya se sabe Don Manuel Vázquez Que a partir de ahora Es el Lombo de Talento Ahora sí Lombo de Talento Está muy bonito Un bonito lombo de Talento Hoy Por estrenarse Tiene usted El sobre de la decisión Unánime del jurado En la mano Te escuchamos Pues qué silencio Guau La tensión El ganador O ganadora De esta Séptima noche De admisiones Es Matías Campos Matías Campos Nuestro bailador Enhorabuena Desde Alcaucín Desde la Sierra de Mala Que nos llega Una de las grandes Promesas del flamenco Actual Y del futuro Ya lo han visto Seguimos disfrutando Y la siguiente Aquí El sábado que viene En tierra de Talento Como los lombo Ay Dios mío Que ustedes no sepan Mira ven Que estoy loco Por decirte esta frase Que cada vez Tiene más sentido Y es que programas De talento Puede haber muchos Pero tierra de talento Tú Yo Y hasta ellos Y ellas lo saben Tierra de talento Solo Hay una Esta La nuestra La vuestra Andalucía